hola hoy día jueves de nuevo pero vamos a hablar de un jugador que es es todo a ver jugo de quién queremos hablar hoy día bueno del fantástico ronaldiño carito gran jugador extraordinario jugador con una técnica una táctica y una habilidad asombrosa es realmente extraordinario yo lo vi jugar y cuando fui a a brasil a río janeiro me saqué una foto con él que yo se la mostraba a pepillo me decía que no era esto y yo le decía si no se fue ronaldillo bueno parece que no era él pero ronaldillo terminó rodeado de mujeres porque el hombre le gustaba mucho el sexo puesto y bueno nuevamente pues terminan con tanta tanto gasto terminan arruinados y eso es este tema final del puesto malos negocios hay aquí entró la fiscalía brasileña intervino en la cuenta del banco de brasil de ronaldiño y dice que de los tenía 24,6 millones de reales menos de 6 millones de euros eso es lo que tenía cuando tenía muchas lucas ahora no 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 a ver hubo cuidado tenía menos de 6 euros en la cuenta a menos de 6 millones le puse me faltó los miles o sea ya estaba ya estaba arruinado cuidado estaba arruinado cuidado con la cifra arruinado tienes razón bueno no sólo no sólo está arruinado sino que le metieron preso dicen estuvo en la cárcel entonces ya te voy a quitar te voy a quitar la pelota a ver cuénteme y sin favor hay un caso muy bullado de ronaldiño que cruzó la frontera paraguay con su hermano pero sin pasaporte y la policía paraguay lo tomó detenido y por qué cruzó sin pasaporte tú me preguntarás porque la fiscalía le retiró el pasaporte para que no para una suerte de arraigo nacional para que no se pudiese mover lo que pasa estaba tan encarillado y como bien decía tenía 24,6 reales en su cuenta 6 reales nada como 6 dólares después dilapidó toda su fortuna jarañando celebrando porque la misma alegría que tenía en la cancha la tiene después de la cancha es así de siempre ronaldiño esa alegría es fiesta diversión todo lo que tú quieras y son malas decisiones también con la plana bueno cruza paraguay la policía paraguaya la gendarmería paraguaya los todos más presos lo meten la cárcel y en la cárcel los presos organizan como era una celebridad es una celebridad organizan un campeonato interno de fútbol y el equipo ganador se ganaba un lechón y una cantidad de cerveza impresionante bueno ronaldiño obviamente ganó el chancho y se lo comieron ahí mismo con los los reos no es extraordinario es donde vaya hace furor y ahora está metido en un proyecto que se llama pero déjame ver cómo se llama tropa de bruxo tropa tropa de bruxo que está con él junto a un rapero llamado llonga que están ahí dándole alta al tema y también siempre sinónimo de publicidad ronaldiño con su sonrisa indiscutible tú te recuerdas de algo oscar mira como yo soy de marketing yo me recuerdo que estaba con con solamente 6 euros y después volvió a ser millonario porque la publicidad que le favorece mucho y auspició varios los varios productos específicos que aumentan las ventas considerablemente y después con este proyecto de música que tiene que empezó de nuevo porque él es alegría tú lo veis reírse y ya te entre el alma al cuerpo y las ganas de zangortear hubo el número puestas tú para cerrar en el canal de río siempre el número puestas está tocando los tambores tú 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 siempre yo lo que puedo decir toscarieto que el jugador brasileño es un jugador lleno de ritmo en la sangre o sea la samba la llevan y sobre todo ronaldiño que aparte de la sonrisa eterna que tiene que también por eso era era conocido de que hacía bien o malo hacía las cosas extraordinarias que hacía que no hacía ningún otro jugador y el hombre se reía y los rivales le agradecían ni siquiera ni siquiera se la ponía le agradecían los abrazaban si eran fuera de serie ronaldiño para mí uno de los mejores jugadores que ha tenido brasil y el mundo del fútbol entero cariño ya entonces nos quedamos con la sonrisa de ronaldiño pero además con la esperanza de que usted con sus amigos nos vea el próximo jueves compre algo para picar tómese una bebida y nos vemos y nos escribe también y se suscribe un abrazo a la distancia y los esperamos adiós y 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